Bueno, vamos a ver otro ejercicio de lo que son identidades trigonométricas, un segundo video, otro ejemplo. Bueno, acá tenemos que 2 menos coseno cuadrado de x igual a 1 más seno cuadrado de x, ¿verdad? Esta es una de x. Ok, entonces, bueno, acá, este 2, bueno, este 2 puedo poner 1 más 1, ¿verdad? 1 más 1 menos coseno cuadrado de x. Voy a seguir trabajando con este lado para probar que el lado izquierdo igual al derecho. Ok, bueno, aquí yo puedo irme a este 1, pudiera sustituirlo por seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿verdad? Porque hay una identidad que dice eso, que es igual a 1. Entonces, 1 más, vámonos con este 1 ahora, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que es este 1 que está acá, menos, sigo escribiendo, coseno cuadrado de x. Entonces, coseno cuadrado positivo y coseno cuadrado negativo acá, coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, esto es igual a 0, entonces no se pone. ¿Qué me queda? 1 más seno cuadrado de x, que es lo mismo que tenía al inicio, pues lo que tenía que demostrar. Ok, veamos estas otras dos. Estas son bien sencillas, hay algunas identidades, pues que, por ejemplo, esta a simple vista parece como un poco complicada, pero es realmente bien sencilla. Por ejemplo, tangente es seno entre coseno, ¿ya? La cosecante es 1 sobre el seno de x, y aquí tenemos el coseno de x. Entonces, seno, yo lo simplifico con seno, esto es 1 por acá, coseno con el coseno. Entonces, 1 entre 1 es 1, y es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tenemos la demostración. En este caso es similar la cosecante, dijimos que era 1 sobre el seno, acá tenemos el seno de x, y yo simplifico, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Que 1 es igual a 1. Entonces, aquí está ya la simplificación. Recordemos que cuando yo simplifico, no es que se desaparece, no, es que seno entre seno, acuérdense que x entre x es 1, 10 entre 10 es 1, entonces seno de x entre seno de x es 1. Entonces, esto es 1 y aquí un 1. Ahora, 1 por 1 es 1, entre 1 es 1, ¿verdad? Entonces, aquí está el 1. Eso realmente, a estas alturas, ustedes ya lo saben muy bien, ¿verdad? Solamente estoy como aclarando. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda, y, pues, que le pueda ayudar en sus clases y a prepararse para algún examen que tenga. Muchas gracias.